hola chicas pinturas al frío son pinturas que son de fácil aplicación más cremosas más rendidoras menos tóxicas de una calidad excelente estas pinturas por ejemplo son colores neones o algunos colores que se van sedimentando y aquí por ejemplo las agitamos vigorosamente para que vuelvan a su estado natural algunas como por ejemplo esta pues van como en los frascos tornándose de otra de otro color mire por ejemplo esta y quiero que vean de qué color si originalmente entre el frasco si está bien a veces nos dejamos ya que el frasco se ve la pintura como veteada o dañada y realmente no lo está y en los tonos neones pues es de agitarlos muy muy vigorosamente eso le sucede a los esmaltes cuando duran mucho tiempo quietos por ejemplo este es un color neón pastel y esos colores hay que agitarlos bastante ahí está mi cajita de pinturas con las diferentes tonalidades las que estén interesadas en adquirirlas estas son de presentación de 10 ml y pueden adquirirlas en este número de contacto de whatsapp o al 312619306 tenemos 70 colores disponibles en todas las tonalidades con estas pinturas ustedes pueden hacer técnicas de acuareliados de difuminados de caricaturas son ideales para este tipo de técnicas si en algún momento se espesan con agua embotellada goticas su merced las puede aclarar y así obtener una pintura de excelente calidad así que no duden en pedirlas